hola a todos en este vídeo tutorial os voy a mostrar cómo os podéis registrar en la plataforma time toast esta plataforma sirve para crear tus propias líneas del tiempo online y de manera gratuita vamos a ir a esta dirección de aquí time toast puntocom y una vez aquí vamos a ir al apartado sin vamos a escoger el tipo de plan que queremos como vemos existen dos planes que son de pago un pago mensual mientras que hay uno que es gratuito es verdad que el gratuito evidentemente tiene algunas utilidades bloqueadas pero nos va a servir para poder realizar un timeline vamos a escoger este plan y una vez aquí vamos a escoger un nombre de usuario toni por ejemplo vamos a escoger un correo electrónico ese correo electrónico va a ser importante ya que es donde vamos a recibir las notificaciones en especial la que nos informa que nos hemos dado de alta en esta plataforma también vamos a añadir una contraseña y a confirmarla si no queréis coger la contraseña que os marca aquí simplemente dándole no usar os dejará introducir una contraseña y yo voy a introducir una cualquiera y la voy a confirmar y aquí dice que contestemos a esta pregunta cuál es el último mes del año esto esta pregunta puede cambiar durante el proceso de de inscripción ya que es una pregunta que se utiliza para comprobar que no somos robots que se están dando de alta de forma automática vamos a contestar vamos a decir que estamos de acuerdo con los términos y condiciones y vamos a crear esa cuenta y aquí veis como ya me he dado de alta en esta plataforma el proceso ahora se va a terminar cuando abra el correo electrónico y en mi correo electrónico yendo a mi cuenta veremos cómo y vamos a ver como aquí nos dice que por favor activemos nuestra cuenta time tos este correo electrónico es el correspondiente al que hemos introducido en el momento de darnos de alta vamos a confirmarlo una vez en esta pantalla lo único que tengo que hacer es poner el nombre de usuario escogido en este caso y la contraseña elegida con ello ya deberíamos estar dentro de nuestra cuenta ahí está efectivamente no tenemos ningún timeline de momento no sé no tenemos grupos no tenemos ni hemos creado y ni hemos invitado a otros usuarios no tenemos notificaciones y estos son los datos de nuestra cuenta aquí si queréis podéis poner algún tipo de información sobre vuestro perfil y este sería el apartado donde podríais cambiar vuestra contraseña introduciendo aquí la nueva contraseña confirmando la y añadiendo aquí por último la contraseña antigua y si le digamos aquí así se cambiarían las las contraseñas una vez aquí sólo nos quedaría empezar a crear nuestro primer timeline pero esto ya lo vamos a enseñar en otro vídeo tutorial bueno pues nada espero que podáis crear muchos timelines y que los podáis disfrutar con esta cuenta y esta plataforma time tos